Ajima Shamudu Kayoasinchiman Mishki Cacao. Mi nombre es Aili Quintero Cenepo, soy la presidenta de la asociación. En la actualidad somos 15 mujeres que venimos trabajando en la transformación y elaboración del cacao y mahambo. Nuestra inspiración de todos los días es de transmitir nuestra alegría a través de nuestros chocolates al mundo entero. Desde muchos años nos esforzamos para presentarles el mejor ejemplo de superación de la mujer agricultora a través de nuestro compromiso y alegría. Muestra de todo ello, tenemos estos premios logrados en Guyana, Venezuela, Brasil, Salón de Chocolate París, la medalla de oro en el Salón de Chocolates en Lima, el año 2014. Las Mishki Cacao somos las campeonas del desarrollo. Que buscan el bienestar de las socias, que buscan el bienestar de las socias. Tenemos la garantía de la producción, tenemos la garantía de la producción, de tener semillas ecologicas, de tener semillas ecologicas. Bicentenario del Perú 2021 Gobierno del Perú ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!